¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les voy a hacer un vídeo para preparar una comida para nuestro perrito basada en el hígado de pollo. Tenemos un poquito de base de arroz con zanahoria, el arroz es integral. Hay media libra exacta, hay un huevo de gallina cocinado y los hígados de pollo en sí. Les voy a comentar un poco. Este hígado de pollo es un alimento bastante interesante, bastante bueno para nuestros perros. Él le aporta bastante vitamina K, que es muy buena para el sistema inmunológico. También está orientado a cumplir las deficiencias de hierro en la sangre. Tiene bastante hierro, por cierto. Y tiene aproximadamente 23 a 24 gramos de proteína. Muy bueno para los perritos, para que estén muy bien alimentados. Uno de los aportes más beneficiosos que yo considero del hígado de pollo es que tiene bastante vitamina A. La vitamina A es excelente para la vista de nuestros perros. Es algo fundamental para que ellos tengan siempre unos ojitos bastante buenos. Y por lo demás ya tenemos más aportes que podemos aprovechar. Les cuento, el hígado de pollo por lo general es un alimento bastante barato de adquirir. Así que sí puede ser una opción bastante interesante para poder darles. Ojo, eso sí, el hígado de pollo al contener bastante vitamina A no le podemos exagerar dándosela todos los días. Porque quizás podemos incurrir en que le pueda generar vitaminosis. La vitaminosis consiste en que al haber un exceso de vitamina A en el cuerpo, pues lograríamos que se le hinche los ojitos y eso no queremos. Es un buen alimento, sí, para compensar, podríamos decirlo, una vez a la semana o una vez cada 15 días. Sí, o unos dos días en la semana está bien. Pero no de forma repetida, como ya digo, para evitar el exceso de vitamina A en el cuerpo. Bueno, vamos a proceder ya. Ahora, entonces, un rasito a la licuadora, porque yo siempre licúo el arroz para que su estómago pueda acceder con mayor facilidad a todas las vitaminas que le vamos a añadir aquí. Le vamos a añadir, perdón. Ya, entonces, ponemos ahí. El huevo le voy a poner con toda la cáscara, ¿sí? También la cáscara contiene bastante calcio. El caldito de pollo para ser licuado. Ya está caliente, por cierto. Y vamos a licuarlo. Y vamos a licuarlo. También le agrego unos cuantos corazones. Bueno, con el ruido de la licuadora a lo mejor no se oía. Decía, le he añadido también algunos corazones, ¿sí? A los corazones les limpio toda la grasa y toda la sangre que pueda contener antes del cocinado y ya está listo. Perfecto. Ahora vertemos la crema que ha quedado. Si tienes alguna curiosidad, me escribes, me cuentas. Estaré con gusto para responderte. Ya. Ahora sí. Vamos a mezclar un poquito. Y lo tenemos listo. Mi perro come aproximadamente de unos 15, de cada 15 días, dos días come el hígado de pollo. Es un alimento bastante barato de conseguir. Y ahora vamos a mirarle a nuestro comensal que siempre está ahí afuera esperando porque sabe que no nos puede ingresar a la cocina, ¿verdad? ¿Ya tienes hambre? ¿Eh? Ya tienes hambre, ¿verdad? ¿Hala? ¿Quieres comer? ¿Sí? ¿Ya quieres comer? Entra. Entra. Eso es. Él ya sabe qué va a comer. ¿Quién va a comer? Eso. Tú vas a comer, ¿eh? Y ahora le vamos a... Ah, mira. Esta dieta es bastante deliciosa para ellos. Es difícil que se resistan. Recordemos que nuestros perros son en un 70% carnívoros, así que cuanta más carne coman, obviamente se sentirán gustosos. Quería agregar que lo bueno de darle una dieta bastante equilibrada en la que hayan verdaderos. Verduras, hortalizas, algún que otro grano de los cuales los perros se pueden beneficiar. Es que no necesitamos estar haciendo gastos innecesarios en vitaminas costosas, como suelo decir. En este caso nosotros estamos aportando hierro, vitamina A, vitamina K, aparte de fibra y proteína. Si pueden ver a mi perro como tiene esta dieta así, él es siempre negro y bien brilloso. Su pelaje siempre me han dicho cuando salimos a pasear, cuando hay sobre todo días con exceso de luz, él es brilloso, es como un azul eléctrico bien intenso. Me han preguntado que le damos de comer o si le echamos algún líquido abrillantador en la piel, pero no. Es simplemente saberle dar de comer. Obviamente también los beneficios en su salud en cuanto al pelaje y a la piel son bastante importantes. Porque es como cualquier perro que incluso mojado puede llegar a oler desagradable. Él tiene una salud en el pelaje y en la piel muy buenos, que por mucho que estuviera como máximo unos dos meses que no le bañemos, no podría llegar a oler de una manera desagradable. Él le cuida bastante, él nos cuida también bastante aquí en casa, es nuestro guardia, nuestro compañero. Así que se ha ganado su puesto y su reconocimiento en la comida. Un dato más, lo que está comiendo en el plato es aproximadamente entre 950 y 1000 gramos, es decir, llega al kilo de peso en comida. Justo lo que es el 3% de su peso. Danco pesa 33 kilos, aunque parece que es delgado, pero no, es bastante pesado el perro. Tiene una sola sentada al día, es un perro de 7 años, así que él come una sola vez en el día, a esta hora siempre. Bien, miramos cómo está acabando, ya empezó a lamer el plato, pero ya se lo llevo por todo ahí, ya te sujeto. Ya, el piso no la amas, satisfecho, ya salga de la cocina, salga, ya, salga, salga negrito, salga, vaya afuera, ya, ya acabó, salga, vamos, salga, 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 salga. Ya, eso, ya, ahí, sentadito ahí, siéntate, si quieres alguna golosina, luego te doy, ya. Entonces ese es mi negrito, ya acaba de desayunar, está listo para ir a echarse la primera siesta de la mañana. Bueno, me despido amigos, ahí dejo un cliente satisfecho. Gracias.